En abril se iniciarían los trabajos de construcción de la Unidad Funcional de Oncología en el Hospital Universitario del Valle, que permitirá brindar a los pacientes del suroccidente colombiano con cáncer una atención integral oportuna y especializada. El gerente Irne Torres señaló que la iniciativa convierte al HUB en la primera institución pública de mayor oferta oncológica del suroccidente colombiano. Ese proyecto permite que tengamos una nueva edificación para poder, digamos, estructurar de mejor manera la atención de cáncer para la población vallacaucana y obviamente con un desarrollo importantísimo en tecnología y obviamente también un acompañamiento importante en el tema médico y científico por parte de los profesionales de salud. Es importante eso porque obviamente nos convertimos en la primera institución de mayor oferta oncológica en el suroccidente colombiano y con algo muy importante que es que le brindamos atención a la población más vulnerable de esta parte del país. En esta gestión por la vida y la salud ya se cuenta con los recursos del Gobierno Nacional, Departamental y de la institución para hacer realidad este centro oncológico. El Gobierno Nacional aportó 40 mil millones de pesos, el departamento está aportando 10 mil millones de pesos y el hospital concurre con 5 mil millones de pesos y eso es muy importante, o sea, lograr ese respaldo del Gobierno Nacional es que están creyendo en nosotros como Valle del Cauca, como institución y obviamente una noticia muy alentadora para la población vallacaucana que sufre de esta patología porque aquí generamos una posibilidad mayor de atención. Cuando hay más oferta de atención oncológica, pues mayor la posibilidad de sobrevivencia de los pacientes con diagnóstico de cáncer. La terminación de la obra está prevista para el segundo semestre del año 2023. Ya estamos en el proceso, digamos, de licitación, de publicación de los pliegos y esperamos estar asignando el contrato a finales del mes de marzo y arrancar ejecución de obra posiblemente en el mes de abril. Digamos que es un cronograma interesante y estamos proyectados para que la obra esté culminada a más tardar en agosto del año 2023. La Unidad Funcional de Oncología, la HUV, permitirá brindar un manejo integral desde el diagnóstico preliminar hasta el proceso de rehabilitación y la recuperación del paciente ya que contará con hospitalización, manejo quirúrgico, radioterapia y quimioterapia y también acompañamiento para temas de dolor. Estamos viendo en contactos de Maestrobladino con Drákreot ifad eras.